Con la profeta, María la pandereta, vamos a bailar y vamos a hacer, doy cosa con la cuenca. Oye, con la fiesta ya empezó, los invitados y otros no, oye, y haga la vida. Si la gente no se cansa, o si rápido nada cansa, una señora pasó, nunca me busco aguantó. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta el higuero, canta y siempre canta, mi pueblo canta, mi gente son poligueros. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta el higuero, canta y siempre canta, mi pueblo canta, mi gente son poligueros. Canta mi pueblo, canta mi gente, canta el higuero, canta y siempre canta, mi pueblo canta, mi gente son poligueros. Si no hubiera nacido esta tierra en que nací, yo no hubiera defendido de no haber nacido aquí. Si no hubiera nacido esta tierra en que nacido, no hubiera defendido de no haber nacido aquí. Canta mi pueblo, canta el higuero, canta y siempre canta, mi gente son poligueros. ¡Canta mi pueblo, canta y siempre canta, mi gente son poligueros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!